Hola. Sí, soy yo. ¿Quién llama? ¿Señor? ¿A dónde? Sí, entiendo. Yo voy contigo. Este también es tu llamado. Hay oración, hay fe, pero faltan manos dispuestas a ayudar. Prepárate. Jesús te invita a ser pescador de hombres y muy pronto, con tu ayuda, podremos llevar su mensaje a más personas. Atiende el llamado. Guadalupe Radio. Guadalupe Radio.